Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya sabes que hay en español y en inglés. Lo va a poner en YouTube o en Google. So people all over the world, in islands where they speak Spanish, will be able to benefit from those scanners. So it's really a blessing for the whole universe. Así que es una bendición para todo el universo. Mucho para nosotros. And welcome. Thank you for coming and spending this day with us. Gracias por venir a pasar este día con nosotros nueve por aquí. So we'll be using teachings from A Course in Miracles, both the theory and the practical application. And we'll have lots of questions and answers because we want this to be practical in your life. So we start off the day with a meditation. It will just be one song after you're coming from your busy day. And as I understand it then we'll take a break for lunch and then come back and continue on and we'll continue on for most of the day. If anybody feels like you need to take a break or if you need a baño or break, just feel free to come and go. It's very relaxed. Okay Jenny, are you going to play the song for us? Let's do a meditation. Let's do a meditation. meditación 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 y y y y y Gracias. 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 Silencio. So, first of all, I want to know if everyone here is familiar with the Course in Miracles book? Working with the book? Okay. That's very good. Let me know. So, we will cover all aspects of the Course in Miracles. If you have any questions about the history of the book, what's going on with the book in other countries around the world, or questions about the metaphysical system of the book, or practical application questions, please feel free to stop me at any point. If you need an example, clarify a principle, or if you want me to give an example from my life, my life is an open book. There are no personal questions, embarrassing questions, and one question is everyone's question, because we are all awakening together, and so everything that you share is for the benefit of everyone. Everyone in the room, and everyone in the universe. So, it's very, very helpful. So, it's very helpful. So, it's very helpful. Recently, I was in South America, and my friend Alberto, was able to get a mass market edition. logramos una edición se llama Edición Rústica para Sudamérica es una edición más pequeña de bolsilla del Curso de Milagros para poderlo regar por ejemplo, por América del Sur para que la gente lo pueda pagar porque la original era muy cara una mujer en Argentina dijo que invirtió la mitad de su sueldo para comprar el libro el precio era muy exagerado pero ahora creo que que los que quieren leer el libro lo pueden tener lo pueden estudiar también estamos trabajando en ponerlo en hoteles como las libras que hay en hoteles pues poner esta versión pequeña en las cabezas en los cabones de los hombres el mundo no real whoa that's pretty strong eso es muy fuerte pero queremos decir eso también el propósito es tener una experiencia donde tienes tanta alegría y dicha que ya no reaccionas nunca más ni respondes nunca más al mundo haces como hacía Jesús solo escuchas una voz y el ego desaparece ya no hay más chachara en la cabeza ya no hay más juicios ya no hay opiniones como en el caso de una estación de radio la mente se pone muy en silencio y puedes sentir el fluir del espíritu que te lleva cada día sin problemas sin problemas sin problemas de relaciones ni de finanzas ni problemas con el ambiente te das cuenta que tienes pensamientos hot thoughts hot thoughts what's that mean and cold thoughts no ego thoughts hot and cold humid and dry all the dualistic thoughts of the world they just fade away empiezan a desaparecer de tu mente y allí el Espíritu Santo puede usar los símbolos del mundo para inspirarte para bendestir para atraer dicha solamente usarás el cuerpo para la comunicación para permitir que el amor de Dios se exprese a través de ti sonreirás más te reirás más abrazarás más tendrás un sentido de paz en tu cara porque ya no tendrás estrés es como si vinieras de otro mundo a veces me dicen te ves como alguien te ves humano pero no estás comportándote como humano porque simplemente te mantienes feliz entonces no hay nadie a quien convence no estás intentando llenar el mundo de estudiantes del curso de milagros yo he viajado ya por 22 países y cada vez que niego la mayoría de las personas que conozco no son estudiantes metafísicos definitivamente no son estudiantes del curso de milagros sí he conocido muchos estudiantes del curso en todos estos países pero cuando estás en un tren o en un autobús en el baño no te vas a encontrar como estudiantes del curso en esos sitios pero tu presencia va a estar enseñando el curso tu actitud demostra la paz de Dios y esto es hacia lo que las personas gravitarán te convertirás en alguien muy amistoso muy gentil tendrás toda la paciencia en su sangre ya no tendrás prisa podrás tener conversaciones sobre oh, anything no importa de lo que estés hablando porque realmente no tienes que estar hablando de la metafísica del curso y en muchas ocasiones ni siquiera estarás hablando de Dios porque simplemente la gente no habla de Dios en sus conversaciones cotidianas pero pero dado que estarás tan en casa y tan en paz las personas vendrán a ti y tendrán curiosidad te dirán ¿qué está pasando? pareciera que estás muy en paz nosotros acabamos de hacer un programa de televisión juntos y la anfitriora estaba dando con nosotros antes de empezar el programa y ella nos decía pareciera que están dando una transmisión me siento muy en paz y esto pasa cuando salgo en televisión muchas veces estuve en Cali, Colombia haciendo un programa en vivo que fue transmitido a toda Colombia y era un programa en que podías llamar y así era en vivo y las personas llamaban y diciendo oh, you look so peaceful you look so happy en el call-in show la gente llamaba para decir que lo estaba viendo por la tele fue una experiencia bastante interesante para mí yo no hablo español y estaba en este programa en vivo por la gente llamando que me veía en todo el país pero detrás de la cámara pero detrás de la cámara was my friend Victor estaba mi amigo Victor que estaba traduciendo a mí las preguntas de las personas y tuvimos, pasamos un momento para ellos en fact, that day Victor tenía que viajar a otra ciudad en Colombia pero su profesor del curso de milagros le dijo por favor cancela tu viaje y ve a la estación de televisión porque necesito un traductor para David so he said ok he cancelled his whole trip casi a los viajes y vino a esta reunión en Cali the interview para la entrevista y me dijo al día siguiente that that road que este camino where he would be taking the bus donde por el que él iba a pasar en el autobús was ambushed fue cubierto por la guerrilla fue atacado por la guerrilla y hubo muchas personas secuestradas y hubo muchas personas secuestradas he said ah now I see why I was supposed to come to the television station me di cuenta porque era que tenía que venir a la estación de TV y no tomar ese autobús and this is a teaching from the Course in Miracles Jesus says if you will be a miracle worker in the service of God Jesus says I will arrange time and space for you so that's very powerful as a human being it seems like you're in time and space but as a miracle worker time and space become arranged for you I've had hurricanes yo he tenido he vivido a través de huracanes held off y que se ha mantenido al margen estos huracanes until my plane takes off y después cerraban el aeropuerto porque había huracanes en estos últimos 17 años I have washed time and space I washed 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 or washed or washed en estos 17 años he observado al tiempo y al espacio abrir para mí y después cerrar y es muy poco común pero es un propósito muy profundo al que me lleva es como la mente sobre la materia el propósito de Dios es tan poderoso que todo se reorganiza para que el mensaje llegue el mensajero no es lo importante pero el mensaje es muy profundo Jesús estuvo en la tierra por un tiempo muy corto pero Él estaba enseñando un mensaje que era para el universo entero para todas las galaxias y era un mensaje tan profundo que decía el amor es real y que el tiempo y el espacio no lo son que eso generó como un gran tsunami de reacciones a su mensaje que era muy simple el ego ha tomado las enseñanzas de Jesús y les ha dado la vuelta si miramos el catolicismo el sacrificio el castigo el sufrimiento estos no formaban parte del mensaje esta era la reacción del ego ante una enseñanza muy simple acerca del amor divino y entonces aquí estamos dos mil años más tarde y ahora tenemos la oportunidad de vivir estas enseñanzas simplemente y son realmente muy simples pero el ego es extremadamente complicado cuando trabajas con el curso de milagros y tienes resistencia es muy difícil es un reto para ti esta es la reacción que tiene el ego ante el Espíritu Santo y su presencia en ti el Espíritu Santo tiene una misión deshacer el ego mostrar que el ego nunca ha sido real es que no hay más que una creencia que fue fabricada a partir de creer en esta creencia y cuando tú retiras tu fe en el ego el ego desaparece es como un fantasma que no puede realmente perseguirte este fantasma a menos que creas en él entonces es por esto que el curso de milagros tiene tantas páginas más de mil doscientas páginas porque el ego tiene mucha resistencia a ser desecho cuando visité Colombia yo estaba cantando la canción de un niño así estaba cantando una canción que dice ¿la conoces? bueno, es una canción es como una nana merrily, esa parte dice feliz, feliz, feliz que el mundo no es real que el mundo no es real que el mundo no existe que en Colombia esta canción que es muy común para los norteamericanos ellos le pusieron texto del curso de milagros a la canción entonces se convirtió en un mantra entonces se convirtió en un mantra la gente estaba muy feliz cantando juntos imagínense enseñarles la canción a sus hijos imagínense enseñarles la canción a sus hijos entonces los niños muy dentro de su corazón están muy cerca del espíritu y conocen están muy cerca del espíritu y no tenemos que enseñarles cómo desarrollar el ego realmente no tenemos que enseñarles cómo desarrollar el ego podemos empezar desde el principio enseñarles cómo soltar porque los niños son reflejos de nuestra propia conciencia y todos vamos juntos así que ellos lo que necesitan es sentir poder invertir un día entero juntos podemos ahorrar miles de años para todos porque el milagro es tan poderoso yo he trabajado con personas cuyas vidas cambiaron como la mía que cambió también yo me hace de ser un hombre muy muy tímido cuando yo estaba en el colegio tenía muy poquitos amigos o no hablaba era muy 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 tímido no participaba en las actividades grupales y ahora me paso el día hablando de Dios por todo el mundo es como Moisés Moisés era tartamudo y luego tuvo que entregarle al mundo los diez mandamientos por Gandhi he was very shy y luego se hizo muy famoso en India por sus enseñanzas acerca de la no violencia entonces realmente no importa como sea tu personalidad no importa cuáles sean tus destrezas si eres inteligente o no si tienes mucho dinero o no tienes ninguna posesión el Espíritu Santo trabajará con ti exactamente en el punto donde tú percibes tu vida no tienes ni hace falta mucho entrenamiento para ser un orador de milagros porque el Cristo manifestará el milagro a través de ti si tú estás dispuesto a tener un instante de vida sin miedo los milagros no pueden ocurrir cuando tienes miedo o cuando tienes duda el Espíritu Santo esperará hasta que tú le permitas a que se manifieste a través de ti al principio en 1986 cuando yo recibí el curso de milagros por primera vez empecé a leerlo y pensé él quiere que yo sea un orador de milagros y yo pensé escogiste la persona equivocada yo nunca pensé que sería un orador de milagros yo podía pensar en muchas carreras muchas ocupaciones pero jamás pensé en ser un orador de milagros pero Jesús me habló muy gentilmente te he elegido tú has elegido hacer esto y tú estás listo ahora y yo lo haré a través de ti si simplemente te unes a mí entonces lo único que hace falta es tu disposición disponibilidad y todo lo demás se organizará para ti yo nunca planifiqué viajar en aquel tiempo ni siquiera me gustaba viajar I had memories of being a child going on trips with my family very bored y que estaba sumamente aburrido en estos viajes there yet when are we going to get there yo me preguntaba cuando vamos a llegar a long trips eran viajes muy largos y definitivamente nunca pensé en viajar a otros países I didn't even imagine ni siquiera me lo imaginaba I had no passport yo no tenía pasaporte por ejemplo pero las cosas ocurren se me pidió y se me invitó a viajar se me regalaron millas desde la que no frecuentes se me regalaron las invitaciones mi primer viaje fuera de Estados Unidos fue a un país de habla española Argentina y viajé a Argentina en primera clase ejecutiva con vino con mucho espacio para mis piernitas antes de eso nunca había viajado en la clase ejecutiva era el primer viaje y cuando aterricé hice 19 reuniones como esta en 19 días consecutivos una detrás de la otra básicamente en Buenos Aires en los alrededores que realmente tiene cincuenta y cien grupos en una sola ciudad porque se ha disparado el estudio del curso de milagro en Buenos Aires entonces la gente tiene mucha pasión por el curso allí entonces para mí eso fue solamente un inicio de muchos otros viajes pero en realidad yo no viajo pero me siento que estoy yendo a ninguna parte yo pudiera estar sentadito en mi casa en una ciencia como esta hablando con las personas o en internet o en el teléfono yo siento que es como un gran fluir Jesús dice Jesús dice en el curso de milagros que el Hijo de Dios no es un viajero en mundos externos el Cristo está muy quieto es solo un estado de la mente no va a ninguna parte no va a ninguna parte no viene o leave ni se va es el momento presente es el momento presente es un estado que es tan relajado que no hay no hay resentimientos no hay resentimientos en el pasado no hay dolor es solo apertura y cuando nos juntamos expone el ego y mostramos que no hay nada que no hay razón alguna por la cual creer en el ego acabo de llegar de Francia y conocí una psíquica una médium y ella estaba haciendo una lectura a cada persona del grupo utilizando sus manos para sentir la energía de cada persona y a medida que llegó a donde estaba yo me dijo no tengo ego ¿no tienes ego? she went first time for me usually I take out ego patterns y yo siempre puedo leer los patrones de ego pero dije sé que es para mi propia lección para mi propia lección dice ella pero eres como un punto muy estable muy quieto con muchas cosas que pasan a tu alrededor pero tú estás muy quieto y así es como yo me siento mis días están llenos de dicha toma mucha confianza para escuchar y seguir ese es el plan muy simple que tiene la salvación para ti el Espíritu Santo se ocupa de todo yo no cobro dinero yo no pido cosas las cosas se me dan porque es un plan muy profundo es para todo el universo y podemos hacer preguntas prácticas acerca de las relaciones acerca de la enfermedad acerca de cómo alcanzar un sentido de libertad cómo aprender a confiar cómo lograr que todas tus necesidades percibidas sean cubiertas y luego empiezas a perder el sentido de escasez que se despears este sentido de escasez empieza a desaparecer te sientes satisfecho y contento y contento y cumplido y respondido sientes que estás pleno en lugar de vacío te sientes completo en lugar de escasez en lugar de escasez entonces eso es lo que vamos a hacer hoy entonces hoy nos vamos a dedicar a eso pueden ustedes escoger el tema que más les interese uno que quisieran discutir y entonces iremos profundamente en este tema por lo general cuando viajo en el mundo las personas me presentarán con lo que aparentemente es un problema que aparentemente existe en su vida que aparentemente existe en su vida pero juntos comenzamos a darnos cuenta que solo hay un problema y es un problema de percepción es una manera errada de mirar el mundo donde te tomas las cosas a título personal te sientes ofendido por tu propio orgullo realmente no por las otras personas y así este orgullo puede ser lavado como olas que vienen y se lo llevan como olas que golpean rocas y luego las rocas se convierten en arena suave y se son lavadas muy gentilmente de dulce pareciera que toma tiempo el lavar al ego porque esa es la respuesta más gentil para el ego el Espíritu Santo nunca te quitará algo que tú no le hayas ofrecido con disponibilidad entonces cuando aprendes a no esconder y proteger tus creencias tus pensamientos tus conceptos serán lavados en la luz yo no doy conferencias es práctico es de interacción y las preguntas son las que le dan la orientación a la reunión de acuerdo a el grupo requiera invitamos al Espíritu Santo para que nos traiga claridad a todos para que nos traiga inspiración a nuestra vida así es esa cuestión yo quisiera comentar algo que no es cierto para que una opinión para que se acaramos una amiga mía que va a volver a la mano que va a la cruz a última hora a las dos y hoy se lo ha recordado 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 y el problema que ella más encuentra y el problema que ella más encuentra su marito se talaba que su marito se talaba ella está metida en proceso de crecimiento personal se ausenta mucho días de casa para una guía sin una guía y ella trabaja con Gestalt, y está informada del curso de Milagros de la Revenida. Entonces, pues ella comentaba que no quisiera venir, pero no podemos ver con el Padre María. Lo que yo quería un poco de con el Padre, la dificultad que muchas veces tiene la persona que seguir avanzando su dependiente, cuando mi pareja o su relación o su relación o su relación o su relación, no es como mi marido, es no en la misma línea que tú. Entonces lo que usted dice es que el problema de una víncia barrera era de que creemos y dice que era como ella y aceptaba el miedo que le hacían, o de peor cuenta que se ha cometido si ha cometido o si se tiene su enviamiento personal. Y toda esta partida contestaba cómo hubiera sido algo extraño. Pero me parece mucho tan interesante porque es una sub figuring Este tema se toca en el manual para el maestro. La pregunta se le hace a Jesús, ¿se requieren cambios en la vida de los maestros de Dios? Jesús dice, el primer cambio que deberá aparecer es un cambio de actitud del maestro de Dios. Él dice que algunos maestros se les pedirán cambios en la forma de su situación, pero esto es muy raro. Generalmente el cambio que se pide es en la actitud, y con el paso del tiempo puede que haya algunos cambios en la forma. Este fue mi caso. Yo recibí el curso de milagros. Yo estaba listo para irme a las montañas y ascender yo solito hasta Dios. Y podía sentir que el Espíritu Santo se veía de mí. Y decía, tú no estás ni cerca. Estás al principio, no al final. Y para la mayoría de las personas, cuando reciben el libro por primera vez, o te das cuenta de estas enseñanzas tan poderosas, es un camino muy largo que hay que transitar. Cuando fui a América del Sur, lo que tú compartiste, ahorita, se me dijo muchas veces. Yo diría que la mayoría de las personas que vivían eran mujeres. Argentina, maybe 97%. Colombia, 93%. Y muchas de las mujeres, tenían parejas que no les interesaban. O se molestaban. Si ellas se venían para meditar. Entonces, se estaban meditando antes de que llegaran los maridos a casa. Porque eso generaría mucha fricción en sus parejas. Me decían que escondían los libros del curso de milagros. Nunca dejaban el libro para que se viera. Porque sería mucha, generaría mucha fricción con las parejas. Pero, estudiaban el libro. Usually in private. Realmente en privado. Serían discretos. Serían discretos. Y se reunían con otras mujeres. Que también estaban trabajando con estas ideas. Ellas mismas hablaban de sus temas juntas reunidas. El Espíritu Santo las guiaba. Dónde tenían que ir. Para que pudieran abrir sus corazones. Sin miedo. Sin miedo. A la retribución. O sin miedo a perder sus relaciones. Entonces, la mayoría de los maestros de Dios se les da un proceso lento para involucrarse. Porque el curso transforma tu mente. Trabajar con tus pensamientos. Con tus creencias. A medida que se transforma tu mente. La forma parece cambiar. En mi vida, la forma ha cambiado muchísimo. Cuando empecé a trabajar con el curso de mirados. Yo tenía tanta pasión y estaba tan emocionado. Pero yo iba a la casa de mis padres. Y ellos estaban en shock. Yo hablaba de los milagros. Ellos ni siquiera me miraban a los ojos. Ellos se ponían a grabar del tiempo. Ellos se ponían a grabar del tiempo. Ellos hablaban de los deportes. Ellos no querían saber, no estaban interesados. Y entonces, mi mamá. Me miró. Y me dijo David. You need to find other people. To share these ideas with. Y yo les dije, ah, ese es el Espíritu Santo, que es lo que está hablando de mi amiga a través de mi madre. Así que yo me he encontrado con miles y miles y miles de personas que me invitan, porque no queremos convertir a nadie, no queremos cambiar a nadie. Es solo para mi propia conciencia. No siquiera queremos esparcir la palabra, como los misioneros. Es solo, esto se trata solo de la paz interior. Por eso siempre espero a que ocurra una invitación, porque yo no tengo a dónde ir. A couple of years ago, alguien dijo, si el mundo es tan perfecto en tus ojos, ¿por qué tendrías que viajar? Y yo dije, yeah, that's how I feel. Yo vengo a quedar en mi casita, pero cuando las personas me invitan y el Espíritu me llama, es involuntario. Es como hay una parte de mí que quiere extenderse. Y es siempre fácil. No hay esfuerzo implícito en ello. Entonces, voy a una conferencia en el curso de mirada con cientos y cientos de personas. Y me dicen, ¿cuál es tu tema? Y yo les doy un tema. Pero realmente no importa cuál sea el tema. Porque yo nunca sé qué va a salir de mi boca. Yo no planifico. Yo no tengo notas. I just am willing to extend healing without knowing how it will look or if it will involve words or meditation or intradanza. Puede tomar cualquier forma. Yo siempre estoy dispuesto. Entonces, con tu amiga. Tiene más que ver con tu propia disponibilidad. Tú puedes ofrecer un recordatorio y se siente bien ofrecer un recordatorio. Pero tú no puedes tener una inversión en el resultado de la vida del marido de tu amiga. Eso está más allá de tu control. Tenemos control sobre nuestro estado de nuestra mente. Pero no podemos intentar controlar el mundo. Eso es una enseñanza directa que nos llega desde el curso de mirada. Él dice, No tienes control sobre el mundo que has fabricado. Así que simplifica las cosas. No tienes expectativas si no tienes control. Pero el ego quiere controlar. Quiere que las cosas salgan en una manera específica. El ego tiene preferencias y opiniones y todas estas cosas no significan nada. No tienen significado. Simplemente te distraen de tu paz mental. Y por eso quieres soltar el ego. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia? El ejercicio del ejercicio por la primera parte en la lucha en la clínica del estado de paz And it was just a lot of practice, because I did the lessons before I began traveling. So the lessons seemed to really start the process of healing in a very accelerated way. But then when Jesus told me, now I will be used in ways that I can't even imagine. And the travels started in 1991. The travels helped me break out of a comfort zone. Can I clarify that those trips you were going abroad? This was just in the United States. Because I had no money. No money in the bank. No savings. No tenia ahorros. And I didn't know where I would go. I had no home. No center. No church affiliation. No form of worldly support. And I would talk to Jesus and say, how is this possible? I don't understand how this will work. I would tell Jesus, money does not grow on trees, bushes, so I can just go and pick them. And he said, yes, I know. I know that's what you believe. He said, you must keep listening to me and I will show you that you are supported and taken care of. But nothing in my education, my past conditioning, would prepare me for what was next. My first trip, I was so surprised. I was invited to Course in Miracles. And I would be talking. I didn't know where I would sleep. I had no idea what was going to happen next. One time, I went to a Course in Miracles group. And I said, where will I sleep tonight? And Jesus said, just wait until after the group. So at the end of the group, three different people. He said, come home. Come and stay at my house. So then I said, where do I go? Jesus said, go with this present. So whereas I was afraid of where I would sleep, I would get many offers. But Jesus would say, go here, go with this one, or go with that one. So for the first five years, I had no house, and every day was an adventure to see where I would sleep, which town I would go to. It was like living with Jesus and the apostles. But I learned trust. And lots of fear came up. Sometimes people would offer money for gasoline. Because I had a very small car. It was only three cylinders. And back then, the price of gas was very low. Not like now, of course. It's very high. So I could go for many miles on one tank of gas. And I was hungry. People seemed to offer food. It was like Course in Miracles. Of course, do they have potluck? Do they call it potluck? No. En Estados Unidos, los grupos de curso de milagros, comen. Todo el mundo trae algo y comen. Hacen como un pequeño buffet. Yes. So, so much food was offered. And they washed my belly. So I went overeating. And I came so much. People were very friendly. Stay on my houseboat. Stay in my apartment. Stay as long as you want. They were so generous. But the Spirit would say, It's time to go on to another town, another place. And then in 1996, I was guided to a small house in Ohio. And that became, I call it a peace house. So I could invite people that had invited me to come stay at my house. You could say, mi casa, su casa. Come. Yeah. And now, with the world travel, we receive visitors from many different countries. And we have another retreat house. Tenemos otra casa cercana. It's out in the country. En las afueras de la ciudad. En un pequeño bosque. Yeah. And people come. And I can host them. Y yo puedo ser su anfitrión. So it's kind of come around in full circle. And we learn that giving and receiving are the same. And that's very different from the ego. Y eso es bastante diferente que el ego. El ego está basado en la escasez nada más. El ego dice que si tú das, tú tendrás menos para ti. Pero entre más milagros ofrecemos, cada vez hay más sensación de plenitud y de abundancia. Sentimos que ya no hay escasez, que ya no falta nada. So, in answer to your question, it has been a slow process over many years. The lessons were very helpful. But as soon as I could hear the Holy Spirit and Jesus speaking to me, I realized that I just had to follow. It was like having a little bird on my shoulder. The Spirit would tell me where to go, who to call, who to write emails with. At the beginning, there were no cell phones, did not use internet, no email. It was just intuitive guidance. Drive the car, pull over to a phone booth, put the coins in, call so and so. Ah, come, listen to the invitation and go and stay for however many days or hours. Just rejoicing. People would see me in dreams and call me or write to me. o me escribían. Carolina. Yo, por ejemplo. Carolina. Carolina vio a David en sus sueños. Toda una noche. Toda una noche. No fue un sueño chiquito, fue como un sueño de enseñanza. Y luego hablamos y ella me dijo, creo que yo tengo que ir donde tú estás. Y yo estaba viajando a Colombia. Y ella vivía en las montañas de Venezuela. Entonces, Carolina tomó un autobús que duró 44 horas a través de las montañas para llegar hasta Cali para traducir para mí. Y esa fue la primera vez que nos conocimos. Y hemos hecho muchas cosas juntos desde ese momento. Pero todo ha sido muy guiado por el Espíritu. No sabemos en qué país nos volveremos a encontrar o cuándo. Simplemente se nos es dado. Y Jenny viene de Suecia. Jenny viene de Suecia. Jenny viene de Suecia. Yo estuve en Suecia una vez. Y ella estaba filmando. Recording. y estaba grabando y traduciendo al sueco. So she had a lot of jobs going on at the same time. She would change the film, do the recording, and speak Swedish. Jog els kardé. I can translate it. I love you. Jog els kardé. Eso quiere decir te amo. The Swedish for I love you. Te amo. Even learn how to say I love you in Iraq. In English. Aprende a decir te amo in Iraq. Anna Pajikva. Very funny. Like one term in all the different countries. Sorry. De todas maneras, yo me referia, anyway, what I meant really, al cambio, to the change. No en la forma, sino, interno tuyo. Internal change. ¿Cuál fue el proceso en el que tu personaje era el que actuaba a ser guiado por el impiso? And actually, and actually began following the spirit. One response. For example, my case. I've done the exercise of the lessons. In general, the group where I am, I observe that. We have great difficulty. We have great difficulty. We have great difficulty. In releasing the character. In releasing the character. Particularmente, particularmente, no. Siento, la mente, mi estado mental está muy revuelto. It's very, very new. y me da la sensación de que nunca voy a ser guiada. Entonces, por eso quería que tú compartieras cuál fue tu experiencia de pasar de un estado al otro. Si llevo mucho tiempo, si el ego, si el ego, eh, 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 eh. Puso mucha resistencia. Y cuando el don se dice, how long, resiste, resiste. Esto me recuerda a una historia que yo escuché en la India, donde un hombre se acercó a un y le dije, ¿qué va a tomar? ¿Cuánto tiempo me va a tomar conocer la paz en mi mente? Y alcanzar la iluminación. Y el gurú lo llevó a un lago y lo empujó debajo del agua y lo mantuvo debajo del agua durante unos cuantos segundos. Y cuando salió, y el gurú le dijo, cuando tú quieres la iluminación, de la misma forma, de la misma intensidad que quieres respirar, lo tendrás. Así que para mí, cuando yo llegué al curso de milagros, yo sentí las hondas de amor. Yo sentí que mi corazón saltaba, que mi corazón decía, que encontré mi camino. Y para mí, está en inglés y utiliza términos psicológicos y términos cristianos. El inglés es mi idioma nativo. A mí me criaron como un cristiano. Y yo estudié psicología durante muchos años en la universidad. Entonces, yo pensé, no tengo excusa. Yo tengo que escuchar. Así que le pedí a Dios en su momento que me mostraba el camino, y apareció la respuesta a mis oraciones. Así que yo hice lo único racional. Leí el libro durante ocho horas, todos los días. No continuamente. Porque la resistencia, yo tuve mucha resistencia de miedo, me daba mucho sueño. Pero, I would go, listen, take a walk, go have a swim, take a siesta, go have a snack. And then when I was rested, I would dive right back into the door. And read, as long as I could, until my eyes. Yeah. So this went on for about two and a half years. To the point where I had memorized a course of miracles. And then, after several years, I would go to groups. And people would ask questions. And the spirit would start speaking through me. And give the page number. And sometimes a whole paragraph. Or more than a paragraph. With the page number. And people would think I was a gentleman. And say, ah. He's just. Then they look at the book. Ah. It's word for word. On the very page. So that was the first place. I had to learn the metaphysics. I had to learn the metaphysics. Yeah. The ego is so afraid of the book. The ego is so afraid of the book. That there are many different ego interpretations. Of the teachings of the Course of Miracles. You can see. If you listen to many teachers. If you listen to many teachers. They teach different interpretations. And it's all based on the filter. And it's all based on the filter. Receiving the Holy Spirit. In the best way that they can. Tienes que recibir al Espíritu Santo de la mejor manera que puedes. To the capacity that they can. A la capacidad. Que cada maestro tiene su capacidad. So. For me. I said. I need to learn discernment. Yo he tenido que aprender discernment. And the Holy Spirit said. Y el Espíritu Santo me dijo. Every teacher that you meet. Cada maestro que conozcas. Has a gift for you. Tiene un don para ti. Un regalo. You must find the gift. Debes encontrar el regalo. Don't judge and reject anybody. No juzgues ni rechazas a nadie. You must listen very carefully. Each teacher. Cada maestro que viene a ti. Te traerá la realidad a tu propia mente. It's your way of discernment. It's your way of discernment. So. After I read the book. And then I started to share at Course in Miracles groups. And the Holy Spirit started to speak through me. Then I was guided to travel. To meet other teachers. Who had dedicated their whole life. To teaching a Course in Miracles. I went and saw an Indian man named Tara Singh. I went to see a man named Ken Walkley. And went and visited many teachers. All around the United States. And when I would be listening to them. And when I would be listening to them. The Holy Spirit was in my mind. Making a commentary. And telling me. Pay attention. This is a good example. This is clear. y me estaba enseñando el Espíritu Santo a la vez. Así que los maestros iban hablando y el Espíritu Santo también hablaba en mi mente para que yo pudiera discernir. I spent hundreds of hours doing this. Fui a un sitio en Wisconsin llamado Endeavor Academy y allí compré muchos de los cassettes y escuché durante muchas horas y la misma con otros maestros. Así que me tomó mucha devoción para abrir mi mente y le dije al Espíritu Santo quiero aprender a mirar este mundo de la forma en que tú lo ves. No quiero una interpretación del ego. Quiero ser purificado y limpiado y liberado de todo juicio. Entonces en el manual del maestro Jesús te ofrece seis etapas de desarrollo de la confianza y cuatro de las seis etapas son muy difíciles son un gran reto para cada maestro dado que está la resistencia del ego. Así pues que si tienes la disponibilidad atraerás personas a tu vida atraerás libros a tu vida diferentes técnicas se presentarán en tu vida que te permitan fluir te serán de ayuda pero lo primero las ganancias parecen ser muy pequeñitas casi imperceptibles en mi caso yo necesito mucha fe para seguir practicando aún cuando yo no sentía esta emoción. Lo que yo he hecho entonces para ayudar a las personas alrededor del mundo es que me he permitido al Espíritu Santo expresarse de muchas formas. Por ejemplo tengo un libro que se llama La Guía del Cine la Guía para los Adictos al Cine para alcanzar la eliminación entonces hay una lista de películas la mayoría de las personas ganan al cine para entretenerse o la cosa para escapar el ego la usa para escapar pero el Espíritu Santo me ha guiado a mí para ver películas específicas que son herramientas que se convierten en herramientas para entretener tu mente. Yo escribo cómo usar cada película para que permitas que las emociones salgan sin censurar las emociones que vayan apareciendo con las películas y muchas de las películas son metafísicas como por ejemplo Matrix hay una película que es una de cientos de películas que el Espíritu Santo me ha guiado a poner en este libro entonces los ejercicios más importantes de la película aparecen explicados ahí pero lo que no explica es de qué se trata la película más sí las lecciones entonces una persona tiene un tema un problema puede ser un problema con la familia o un problema con la confianza they open up the book a leer un libro and they read through it and they go ah, that's my lesson ah, aquí está mi lección en la película en la descripción then they go to the video store and read the DVD or the video and read the lesson and watch the movie and the lesson becomes apparent I also show movies in different theaters people's homes and they're very helpful I was just with a priest acabo de estar con un sacerdote en Suecia un pastor who had two mystical experiences que tuvo dos experiencias místicas luego de haber mostrado una película hubo una mujer en Venezuela que vio una película con nosotros con Jim Carrey El Eterno Resplandor de la Mente yo no sé cómo lo hayan traducido aquí en la película en Venezuela se traduce así El Eterno Resplandor con Jim Carrey and after the movie y luego de esta película ella lloró y ella dijo I've been a Course in Miracles student for 14 years but I have not had one experience mystical experience and she was crying because she said God is real I had my first experience in the middle of the movie when you were sharing the commentary so we use many tools lots of music intro danza discussions discussions like this where people ask many questions I've done probably thousands it's probably up in the thousands of gatherings over 17 years and many of them were recorded or audio recording so people listen to them entonces las personas pueden escuchar estas grabaciones sometimes they don't even know what the question is a veces ni siquiera saben cual fue la pregunta but they hear somebody else escuchan a alguien más compartiendo lo que sale en su corazón haciendo una pregunta y hacen ah esa era la pregunta que yo tenía así que van dándose cuenta de las preguntas internas así que realmente hay muchas cosas que puedes hacer en internet hay mucho material que es gratis y la gente lo baja de internet muchas horas en inglés en inglés en inglés por eso ahora estamos haciendo esto para tener material en castellano todo gratis y todo eso va ayudando eso es por eso que estoy aquí ahora y mucha fe y mucha fe en un alza fe sí alza fe y coraje ¿por qué? coraje porque podríamos ¿no? ¿no? ¿sabieramos un problema? ¿sabieramos el problema? sí es 23 y es 23 no vamos a hacer eso a los todos a los días sí bueno él dice que como usted quiere pero que pudiéramos parar para comer sí 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 y les da tiempo también de pensar cosas pero yo le sugiero no tengas vergüenza sí hay una cosa que hicimos amanecer en el grupo en el Málaga como podía haber algún pudor con una pregunta lo que hicimos fue que escribimos las preguntitas en papeles y la gente le dio las preguntas y así no se sabe quién hizo la pregunta para que la gente pudiera trabajar porque no vas a perder la oportunidad ¿no? de trabajar algo que sea algo muy personal pero no quieres que se te identifique con la pregunta entonces le damos las puntitas y vamos bien es bueno es bueno es bueno es bueno es bueno es muy útil muy útil gracias gracias gracias